Un atentado ha dejado al menos 17 muertos en el Congo. La bomba fue colocada en una iglesia evangélica a la que asistían decenas de personas. Hay además una veintena de heridos. Una persona de nacionalidad keniana ya ha sido detenida como sospechoso de este ataque. Al menos 17 personas han muerto y una veintena más han resultado heridas en un atentado con bomba perpetrado este domingo contra una iglesia evangélica de Kasindi, una localidad fronteriza entre República Democrática del Congo y Uganda, según ha informado el gobierno congoleño, que atribuye el ataque a las fuerzas democráticas aliadas. El portavoz del comando operativo Sokola 1 de la región de Kibu Norte, escenario de la explosión, ha confirmado la detención de un sospechoso de nacionalidad keniana para su interrogatorio. El gobierno ha condenado enérgicamente este ataque, perpetrado en plena misa, y ha asegurado que el sucesor se esté investigando para detectar su origen.